El lector dejó un trabajo muy bien hecho, dejó las francas, como decimos, muy altas. Vamos a tratar de estar a la altura de la labor que él hizo y fomentar el comercio local, el crecimiento y el consumo. Queremos que se consuma local para el crecimiento de todos y cada uno de los comercios, de los rubros que engloba la Cámara de Comercio, el hotelero, toda la cuestión turística y del comercio local. Ahora vamos a tratar de establecer vínculos con las autoridades para que esto se vaya dando. Bueno, en el caso nuestro vamos a pagar el precio de la pandemia y de las diferentes catástrofes que tuvimos, ahora que fueron dos continuas. Vamos a tratar con el equipo que se acaba de conformar, tratar de solventar las cosas que venimos arrastrando y salir adelante. Queremos que el comercio local nos vea como su propuesta, como su apoyo para su crecimiento, para su fortalecimiento.